bueno os voy a enseñar cómo preparo yo unos cercos para sustituir los cercos de una puerta que se ha hinchado por agua estos son los cercos nuevos y los vamos a cortar a la medida lo primero que le voy a hacer es sanearle la punta que va a ir al suelo y dejarla totalmente recta una vez que ya las tengo igualadas ahora lo que voy a hacer es marcar la altura total del cerco normalmente la medida estándar para una puerta normal de 203 el cerco tiene que tener 203 con 8 milímetros y aquí es donde va a ir el inglete bueno una vez que ya tenemos cortados los largueros ahora lo que vamos a hacer es sacar el cabecero y la medida que tiene el cabecero en esta ocasión es de 72 con 8 para una puerta de 70 ah 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 bueno pues como podéis ver ya tenemos los largueros y el cabecero cortado a la medida y ahora lo que vamos a hacer es preparar las molduras bueno pues estas son las molduras que vamos a utilizar por cada puerta vamos a necesitar cinco molduras lo que voy a hacer es coger cuatro cuatro de las molduras y cortarles el inglete bueno pues ahora es hora de cortar el cabecero bueno pues ahora con la ayuda de este pequeño útil que hemos fabricado para colocar aquí los cabeceros lo que voy a hacer es marcar las molduras ah 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 bueno pues ya tenemos todas las piezas necesarias para cambiar tanto cercos como molduras de un hueco de puerta ya veremos en la vivienda como hago para empernearlos y como recibo la puerta bueno pues ya estoy en la vivienda y estos son los cercos que hay que sustituir que están dañados por agua y como se puede ver ahí abajo están ennegrecidos y lo que vamos a hacer ahora a continuación es quitar las molduras desmontarlas y luego posteriormente quitaremos el cerco bueno pues ya hemos retirado las molduras de la parte interior y de la parte exterior bueno lo que vamos a hacer es quitar los pernos vamos a quitar estos tornillos del medio que son los que sujetan el contracerco con el cerco de nudillo y ya de paso vamos a quitar todos los herrajes porque los vamos a copiar en el cerco nuevo tanto los pernos como la chapita del resbalo y luego ya tenemos que copiar el mismo cajeado en el cerco nuevo bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es cortar estas grapas que unen el cerco y el contracerco en todo el contorno para poder liberar el precerco para quitar las grapas yo utilizo un formón que tengo viejo para poder cortarlo bueno ahora lo que hay que hacer es desmontarlo el cabecero del larguero esto va con unos clavos seguramente arriba lleven unos tornillos y bueno pues ahora ya lo despiezamos para copiar los pernos y el resbalón en el cerco nuevo bueno pues aquí tenemos los cercos viejos con los nuevos y vamos a proceder a copiar estos pernos antiguos al nuevo y para ello voy a utilizar este tipo de fresco rojo bueno pues lo que voy a hacer ahora es cogerle la medida que tiene el cerco de profundidad lo primero que hago es ajustarle la profundidad a la fresa ahí apretamos los topes y ahora vamos a ajustar la profundidad a la que tiene que entrar la máquina está siempre con la máquina desenchufada bueno pues ya tenemos la fresa puesta apretamos bien todo y ahora ya enchufamos para hacer una prueba bueno pues os voy a comentar como lo hago yo acabo el cerco en el suelo y ahora lo llevo justo hasta donde termina allí el cerco y hasta donde hace el inglete una vez que ya lo tenemos bien casado allí ya puedo hacer las marcas donde empiezan los pernos pues una vez que ya tenemos marcado donde va el pernio lo que hacemos es ya marcar la parte de abajo y la parte de arriba de cada pernio quería comentaros esto es para enseñaros cómo hago yo el trabajo en ningún momento es para que lo hagáis vosotros ya que sobre todo esta fresadora es un poquito peligrosa entonces este vídeo es para que veáis cómo se hace no para que lo hagáis vosotros ya que es una herramienta muy peligrosa por favor los que no tengáis experiencia con esta maquinaria no lo hagáis por favor bueno pues ahora vamos a hacer el cerco donde va el resbalón lo vamos a copiar también hacemos igual lo ponemos a la medida donde va el otro y y y y Gracias por ver el video 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 Bueno pues le metemos un tornillo de 50 milímetros como el que tenía antes Bueno pues una vez que ya tengo acuñada la puerta con sus holguras correspondientes lo que voy a hacer es graparla con esta grapadora que lleva estas chapas corrugadas y esto va cogiendo el cerco y el contracerco Bueno pues ya tengo recibida la puerta con las grapas y mirad os voy a comentar una cosilla de lo que me gusta de las grapas veis que ahí abajo la puerta está muy justa pues con con la grapa lo que vamos a hacer es corregir esa holgura ¿Veis? ahora se queda perfecta Bueno pues ahora vamos a colocar las grapas lo primero que hago de todo es colocar el cabecero y ahora para marcar la altura de los largueros lo que hago es que le doy la vuelta a la moldura apoyando el inglet en el suelo y marco donde termina el cabecero Bueno pues una vez que ya tengo cortados las molduras muy importante siempre dar cola a las molduras que vayan a inglete a las que van a testa no les hace falta pero las que van a inglete es muy importante darles un poquito de cola que van a inglete es muy importante darles un poquito de cola Bueno pues aquí tenéis ya la puerta terminada se nota un poquito el color porque le hemos puesto una cosa nueva pero con el tiempo como esto es hoja rechapada se igualará y como veis ya está totalmente terminada vamos a verlo por fuera y así es como cambio yo los cercos y molduras de una puerta del cuarto de baño que se había hinchado por agua espero que os haya gustado este vídeo como siempre os digo darle al like si os ha gustado ponerme algún comentario y suscribiros que es totalmente gratuito y me hacéis un gran favor y hasta el próximo vídeo